Uno más, uno más para esta semana. Tenemos el partido, este es un partido bastante interesante, me parece que es de la Liga Argentina. Hey, amigos argentinos, que tengan un excelente inicio de semana y ya sabes, ten la calma, la paciencia y relájate. Vamos a hablar del partido Rosario Central contra Defensa y Justicia, así que prepárate, relájate, pon ahí eso que te encanta comer, esa bebida que te hace disfrutar del día y sobre todo esa paciencia con la que caracterizas todo lo que haces. Así que vamos a trabajar. Dice Rosario Central contra Defensa y Justicia, este partido viene para el día jueves, al parecer dice sí, dice jueves. A ver, permíteme, déjame checar, porque aquí nos dice Rosario Central contra Defensa y Justicia el día 19, no, va a ser el viernes, viernes 19 a las 4 de la tarde, hora central de México. No sé cuál sea tu horario. Bueno, vamos a ver, Rosario Central, que es el de casa, nos dice, Rosario Central viene mal, eh, viene mal, aquí está. La información que nos está dando es un Rosario Central que está tratando de salir nuevamente con esa energía y esa fuerza que le caracteriza, pero sus partidos siempre están en la ruleta, no sabe qué pasa con ellos. Son juegos muy sufridos, al parecer, y muy llenos de energía, pero que los agota bastante. Su director técnico, quiero pensar, que lo más seguro es que está haciendo que se desgaste cada jugador y que no rinda al 100%. Piénsalo, tal vez el director técnico lo que está haciendo es exprimir la energía de sus jugadores en vez de hacerlos lucir. Piénsalo, podría suceder, podría ser el caso. Vamos a ver ahora a nuestros amigos de Defensa y Justicia. Defensa y Justicia. Primero que todo, sus cartas, ¿verdad? Nos dice, mmm, han estado en situación también. Defensa y Justicia, dice, trae algunos lesionados o alguien se va a lesionar en este partido. Dios no lo quiera, por favor. Nos dice, va a estar un partido con grandes expectativas de juego, pero hay mucha contradicción en los resultados de Defensa y Justicia. Parece que cuando van ganando se les olvida cuidar el resultado y les dan dobletes. ¿Tú sabes qué significa? Anótamelo en los comentarios. Y, al parecer, han estado recibiendo demasiada, demasiada presión. Pero aquí, por parte de los equipos, de los jugadores de los otros equipos, relaja tu mente. Vamos a ver qué nos dice ahora el partido en general. Así que, tranquilidad, tranquilidad, por favor. Nos dice, el partido va a ser un partido que está complicado, oye. Mira, nos está diciendo, aquí, Defensa y Justicia, como dice su nombre. No tenemos mucha defensa ni mucha justicia. Va a ser un juego muy peleado, peleado en serio. Y, al parecer, hay una manita negra por ahí. Esperemos que no tenga que ver el árbitro con el resultado, porque aquí ya me está mencionando. Va a haber jugadas del árbitro, más bien dicho, en vez de los jugadores. Espero que no intervenga, porque ya ves que un partido donde interviene el VAR se pierde. Yo, insisto, que el VAR fue un error de la FIFA. Un gran error. Pero, no me creas a mí. Ve los resultados. Y, también te lo puedo decir, mira, el partido tiene demasiadas jugadas, demasiadas llegadas, pero no va a haber justicia. Va a estar bastante, bastante difícil. Y, el que vaya ganando, o el que tenga mejor posesión de balón, me parece que no va a ser el triunfador. Esperemos, esperemos que mis cartas en esta ocasión me estén diciendo algo diferente, pero así lo interpreto. Predicción futbolera para este partido. Gana, y gana bastante bien, el visitante defensa y justicia contra Rosario Central. Aunque te lo voy a decir, este partido pinta para un empate con muchos lesionados y una intervención del árbitro, o dos, o más, que van a hacer que el partido cambie de curso. Así que, esperemos que no se dé, porque el partido pinta para ser llamativo y muy, muy entretenido. Gana, defensa y justicia, posible empate de Rosario Central, y, lastimosamente, va a haber intervención de árbitros. Esperemos que no sea así. Hasta la vista, amigos. Y, ya sabes, la frase famosa que tengo. No te fanatices. Hasta la vista, amigos.